El presidente del Senado chileno estuvo de visita oficial en la Argentina, pertenece a la Democracia Cristiana, partido que acaba de romper con la coalición gobernante. Estuvo con nosotros y nos dijo esto. Yo soy parte del Partido Democracia Cristiana, como te digo que soy... Yo en un principio era partidario de participar en las primarias. Es un sistema, no es cierto, para elegir nuestro candidato que tiene todo un respaldo oficial. Y haber definido ahí el candidato de la futura alianza. Pero para eso se necesitaba previamente tener un pacto electoral parlamentario y tener también un acuerdo programático. No saca nada a uno hacer un acuerdo electoral si no tiene un acuerdo programático, porque después uno se choca cuando quiera llevar adelante ese programa de gobierno y yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Que algo nos ha pasado durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Hemos tenido discrepancias internas que yo creo que ha incidido muchas veces en la baja de apoyo al gobierno de la nueva mayoría en estos últimos dos años. Y eso hace que también la baja de la popularidad del gobierno también haya disminuido y haya aumentado el de la oposición. Bueno, pero la verdad las cosas que yo creo que no se dieron esas condiciones. Y hemos tomado la decisión de ir a primera vuelta con la candidata nuestra, con Carolina Goych, un poco para retomar la identidad del partido. Nosotros ya desde el año 90 que recuperamos la democracia, la democracia cristiana era un partido que representaba casi el 30% de la votación. Y hoy día representamos nada más que el 14%. Porque la gente nos ve como que hemos perdido la identidad. La gente nuestra cree que es bueno que nosotros planteamos, no para ir en camino propio. Yo soy partidario, me entiendo de ir con los dos candidatos, pero con un acuerdo electoral para los efectos parlamentarios y con un acuerdo programático común de tal manera que en la segunda vuelta haya un pacto de apoyo mutuo. Pero cuando se retira Ricardo Lago, se provocó una descompensación en el sistema porque quedamos nosotros, democracia cristiana, solo y Alejandro Guillén apoyado por los otros cuatro partidos. Entonces así, hace, no sé si esto, clase casi, para nosotros impensable ir a una primaria donde sabemos que el resultado era absolutamente previsible y además nosotros sin tener ese acuerdo parlamentario y ese acuerdo programático. Entonces era más lógico y así esperamos que se entienda. Estamos en un momento muy complejo, muy difícil. Algunos creen que con esto puede desintegrarse la coalición. Yo personalmente creo que no. Yo creo que perfectamente creo que puede pactarse, como digo, que haya dos candidaturas presidenciales, que haya una lista parlamentaria común y que haya un acuerdo, un marco programático por lo cual no podamos juzgarnos, ¿no es cierto?, y que haya un acuerdo mutuo en la segunda vuelta. Es decir, hay que seguir insistiendo en una economía social de mercado al estilo europeo. Para nosotros el modelo europeo es el modelo que hemos seguido como demócratas cristianos. Y también dentro de la nueva mayoría, yo creo que dentro de la concertación hay mucha coincidencia en el mundo social demócrata con nosotros en ese sentido. Vemos que se repite cierto espíritu crítico en lo que tiene que ver con el sistema y con la clase política, algo de eso estamos viendo. Al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo puede durar una coalición, José? Bueno, la concertación, que es el nombre que tenía antes Nueva Mayoría, la coalición actual, cuya última novedad fue la incorporación del Partido Comunista, que estaba excluido, está vigente en Chile o estaba vigente en Chile desde el plebiscito de la salida de Pinochet en el 89. Parece que lo que estamos viendo en Chile es una reorganización de la política chilena en términos diferentes a los que se venía organizando. Hasta el momento, lo que dividía Aguas en la política chilena era sí o no a Pinochet. O sea, de un lado la derecha más o menos pinochetista y de un lado la izquierda antipinochetista que se unió, o la centro izquierda, la democracia cristiana, el Partido Socialista, sobre todo, que se unió para derrotar al régimen pinochetista. Me parece que lo que estamos viendo como parte de una crisis de representación más profunda que está atravesando Chile es que este clivaje, que era el clivaje, el gran organizador de la política chilena en los últimos 20 años, se está empezando a desdibujar. Por eso todos estos movimientos tácticos y la de Seba, hay candidatos por afuera, hay candidatos outsiders o semi-outsiders, periodistas que de repente tienen una popularidad enorme. Ricardo Lagos, un ex presidente que dejó su gobierno con una popularidad también muy importante y que tuvo que bajarse por falta de votos. Entonces me parece que hay una crisis profunda que tiene como una de sus manifestaciones esta desorganización de la división histórica en los últimos 20 años de la política chilena. Decía recién José también, los chilenos quieren otra cosa. ¿Podemos saber qué están queriendo los chilenos? Evidentemente los políticos no están encontrando esa respuesta. Ese me parece que es el gran problema y fíjate vos que lo que estamos viendo en principio es una lectura muy diferente entre distintos sectores de una misma coalición sobre el fracaso del gobierno de Bachelet. La democracia cristiana encontró una fórmula que a uno en principio le parecería demasiado simplificadora. Es decir, bueno, este gobierno ya no se identifica con los sectores de centro, con las clases medias, la democracia cristiana sí, entonces nos abrimos y nosotros vamos a representar eso. Es un poco, me parece, simplificar la cosa a una pregunta que vos hacés, que me parece que es la clave de esto. ¿Qué es lo que quiere esa sociedad? ¿Qué es lo que está buscando para adelante? Y también me animo a dar una respuesta, una posible respuesta a la pregunta de la Sia Santa. ¿Hasta cuándo dura una coalición? Y seguramente una coalición dura en la medida que los integrantes se vayan disolviendo y creando una nueva identidad. No es lo que ocurre acá, hubo una gran dificultad y la democracia cristiana, la respuesta que encuentra es volver para atrás, es decir, dar pasos para atrás y decir, bueno, volvemos a hacer la democracia cristiana solos y en todo caso, como recién escuchábamos que decía Saldívar, buscaremos acuerdos para una segunda vuelta. El que llegue es que de los actuales miembros de la nueva mayoría será respaldado por el otro. Pero evidentemente este problema de representatividad, esta crisis de representatividad que marcaba José, me parece que es claramente lo que aparece en primer plano en el escenario. Carolina Goy, que es el nombre de la candidata de la democracia cristiana, que no lo habíamos mencionado y que acá me lo agregan.